Vamos entonces a entrar a la parte final de esta actividad donde tenemos un interesantísimo estudio titulado Brecha Digital, Aprendizaje y Salud Mental. Experiencias y retos del estudiantado de la Universidad de Puerto Rico en Humacao ante el COVID en 2020. En marzo del 2020 el mundo es arropado por una pandemia mundial que trastoca nuestro rol en la educación y en las formas y maneras de reaccionar de la facultad, estudiantes y otros sectores académicos. Qué más enriquecedor que tres académicos e investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales estudiaran varias dimensiones de este evento y que sus resultados sean una contribución de aprendizaje y práctica a todos los sectores de nuestra universidad, facultad, estudiantes y administración. Estos investigadores son la doctora Ivelisse Rivera Bonilla, la profesora Viviana Cruz McDougall y el doctor Alejandro Torres. Voy a proceder a leer una pequeña biografía de cada uno de ellos para entonces luego darle espacio a su presentación de la investigación. La doctora Ivelisse Rivera Bonilla es catedrática de nuestro recinto donde es coordinadora y consejera académica del programa de investigación y acción social. Posee un bachillerato en estudios latinoamericanos de la Universidad de Puerto Rico y maestría en antropología cultural de la Universidad de California en Santa Cruz. Por más de dos décadas ha estado dedicada a promover la justicia social a través de la educación y las artes en contextos universitarios tanto en Puerto Rico como en comunidades de la diáspora puertorriqueña. Ha ocupado puestos de gerencia académica en universidades privadas y en nuestro querido recinto donde se ha desempeñado como decana de asuntos académicos y rectora interina. La doctora Rivera Bonilla ha dirigido cuatro equipos de investigación y acción participativa en el bachillerato de ciencias sociales con investigación y acción social. Algunos han estado enfocados en apoyar la creación y fortalecimiento de la radio comunitaria Radio Vieques y apoyar las iniciativas para el desarrollo de una economía autosustentable en el barrio Marianas de Humacao. Ha trabajado con una diversidad de publicaciones, entre ellas la guía de estrategias para promover la retención, persistencia y graduación. Así que le damos la bienvenida a la doctora Rivera Bonillas. Como parte de este estudio también está hoy la profesora Viviana Cruz McDougall. Es socióloga y educadora y ha sido profesora del Departamento de Ciencias Sociales durante 18 años. También ha ofrecido cursos en el Departamento de Educación de nuestra institución en el Programa Académico de Honor, entre otras divisiones. La profesora Cruz McDougall ha sido directora de la Oficina de Evaluación, directora del Centro de Competencias de la Comunicación, co-coordinadora del Programa DINAS y coordinadora de Extensión e Investigadora del Días. Y ha colaborado directamente en procesos de acreditación institucional. Cuenta con varias publicaciones recientes en temas y contribuciones a la institución. Entre ellas, las guías de estrategias para promover la retención, persistencia y graduación. Una política institucional para la creación de una oficina para el éxito estudiantil. Y también este estudio, ambos en colaboración con la doctora Rivera Bonilla. El tercer participante investigador que tenemos es el doctor Alejandro Torres Abreos. Es investigador auxiliar del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Macau. Y coordinador del Instituto Transdisciplinario de Investigación y Acción Social adscrito al mismo departamento. Posee un doctorado en Sociología Ambiental de la Universidad de Lancaster, Inglaterra. Una maestría en Ecología Humana de la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica. Y un bachillerato en estudios interdisciplinarios del recinto de Río Piedra. En particular, su trabajo enfoca en asuntos relacionados con el consumo de agua en el ámbito doméstico, la participación pública en la gestión de las áreas naturales protegidas y la educación ambiental. Entre sus publicaciones más recientes se destacan el libro Ambiente y Democracia, en el que fue coeditor junto a otros dos coautores. Torres Abreu también es cofundador de la Escuela Intensiva de Verano de Etnografía, Comunidad y Ambiente, y pertenece a la Junta de Protección de Seres Humanos en la Investigación en la Universidad de Puerto Rico o Macau. Es además percursionista, amante de snorkeling, es intérprete ambiental certificado para la Asociación Nacional para la Interpretación. Bienvenido a Viviana y Alejandro también. Así que sin más preámbulos los dejamos entonces para la presentación de su estudio Brecha Digital, Aprendizaje y Salud Mental, Experiencias y Fletos del Estudiantado de la Universidad de Puerto Rico en Macau. Muchas gracias, Rosa, por la presentación, por la oportunidad de compartir con los colegas en este foro. Bueno, pues, muchas gracias, estamos bien contentos de estar aquí, sabemos que ha sido una mañana súper productiva, que ya, ¿verdad?, tenemos mucha información en nuestro sistema, muchas ideas, recomendaciones para el finito del semestre, así que queremos aprovechar lo que queda de este rato para compartir con ustedes lo que fue el trabajo de investigación que se realizó el semestre pasado, y sumar a las recomendaciones que ya han hecho las compañeras para, ¿verdad?, dar de inicio al próximo semestre. Nosotros en el Instituto Transdisciplinario de Investigación y Acción Social, que está adscrito a nuestro departamento, tan pronto hubo las indicaciones de que nos íbamos a mover a nuestras clases a distancia, nos hicimos preguntas básicas, como las que decía Rebeca, ¿verdad?, hace un rato, de qué saben mis estudiantes, qué equipos ellos tienen, qué plataformas conocen, cuál va a ser la mejor forma, ¿verdad?, de continuar mis cursos en esta nueva modalidad, ¿verdad?, y a raíz de esas preguntas básicas que nos hicimos esa primera semana que se destacó para que los profesores hiciéramos la transición, ¿verdad?, convertir a nuestros cursos en cursos asistidos por la tecnología, pues esas preguntas básicas se convirtieron, ¿verdad?, en unas preguntas de investigación que son las que están en pantalla, ¿verdad?, como el cierre abrupto de la universidad y la transición a educación a distancia han impactado, impactaron a los estudiantes de la UPRH en el semestre pasado, y cómo ese cambio en la modalidad de enseñanza a mitad de semestre exacerba la desigualdad socioeconómica y el derecho a la educación en este lugar del mundo particular, ¿verdad?, que es nuestro recinto de UMACAO de la UPR. Nosotros, ¿verdad?, como parte, bueno, teníamos los objetivos de documentar en esta investigación las experiencias y retos de los estudiantes en relación a esa transición, identificar los aprendizajes y las adaptaciones que ellos y ellas hicieran para enfrentar los cambios, y como dijo ahorita, pues elaborar recomendaciones para la institución, para los estudiantes, para los profesores, los diferentes actores, ¿verdad?, de nuestra institución, este, basados en evidencias. Este asunto de las evidencias es importante porque tan pronto nosotros comenzamos a hacer revisión de literatura sobre este tema, encontramos que alrededor del mundo rápido se empezó a generar publicaciones sobre la experiencia que se estaba viviendo alrededor del mundo, ¿verdad?, no obstante, queríamos que nuestras reflexiones no solamente estuvieran basadas en nuestra interpretación de las experiencias que estábamos viviendo, sino, ¿verdad?, en datos, este, datos de investigación cuantitativa y cualitativa, ¿verdad?, que es lo que procedimos a hacer en el recurso del semestre. En esta presentación nos vamos a enfocar en dos áreas principales, en los hallazgos de la investigación y las recomendaciones. La publicación que se produjo como resultado de esta investigación está disponible, estoy segura que algunos de ustedes ya la han visto, este, pero, ¿verdad?, está disponible para, ya podemos compartir para que entonces puedan profundizar en su estudio de los hallazgos y las recomendaciones que hacen. Muy a grosso modo, ¿verdad?, quiero plantear que nuestro acercamiento conceptual, teórico, parte de una visión, ¿verdad?, de que hay una relación muy estrecha entre la desigualdad social, lo que conocemos, ¿verdad?, como brecha digital y la justicia educativa. Y un hallazgo importante de nuestra investigación, ¿verdad?, es que también el componente de salud mental, que se ha mencionado en diferentes momentos en la mañana de hoy, pues es también otro elemento que está ahí, ¿verdad?, que es importante. Nosotros, pues, como educadores sabemos que la universidad tiene un rol bien importante como promotora y gestora de la justicia social, la justicia educativa, la movilidad social. No voy a entrar en detalles, ¿verdad?, de todos estos aspectos, porque son parte de nuestro, ¿verdad?, de nuestro diario vivir y de nuestra forma de acercarnos a la educación. Este, pero sí me parece importante este puntualizar que al hacer esta investigación, ¿verdad?, que validamos información harto conocida por nosotros, ¿verdad?, del nivel de desigualdad económica que tiene la población a la que nosotros observimos, encontramos, ¿verdad?, que hay unas, ¿verdad?, lo que nosotros identificamos como unas brechas económicos materiales que son importantes tener en mente de cara a los trabajos que comienzan ahora, ¿verdad?, y de cara a los cambios que estamos haciendo más a mediano y largo plazo. Alejandro, les vas a hablar más específicamente sobre ellas, ¿verdad?, pero pues identificamos este tema de la brecha digital que ya se ha mencionado en otras presentaciones, que esa es la desfase en términos de acceso a tecnologías, acceso a internet y conocimiento de las plataformas y las tecnologías de información y comunicación. Identificamos, ¿verdad?, esa, bueno, esto lo acabo de decir, ¿verdad?, esa falta de capacitación de los estudiantes en el manejo, ¿verdad?, de las plataformas, y algo muy interesante que ya muchos, ¿verdad?, de los que estamos aquí conocemos de manera, a partir de nuestra propia experiencia, de que en los espacios domésticos, nuestros estudiantes, igual que pasa con algunos de nosotros, no tenemos las condiciones, ¿verdad?, los recursos materiales, el espacio apropiado, la tranquilidad, el silencio, etcétera, que es necesario para poder llevar a cabo la educación a distancia. Este, como mencioné, ¿verdad?, el asunto de la salud mental es un elemento, es un hallazgo, lo que pasó con nuestros estudiantes, es un hallazgo importante, y aquí Alejandro les va a hablar de eso en unos minutos. Quiero puntualizar, ¿verdad?, que este trabajo que hicimos es producto de un equipo de trabajo transdisciplinario, de colegas del Departamento de Ciencias Sociales, que incluye, como ven ahí, ¿verdad?, este, colegas de diferentes, con especialidades en diferentes disciplinas, y yo creo que parte de la riqueza que tiene el análisis, ¿verdad?, que estuvimos manejando en el verano tiene que ver con eso, con los enfoques que atraemos cada uno, ¿verdad?, desde nuestras propias disciplinas. Ya en otros momentos del verano, que hemos hablado con colegas de otros departamentos sobre el estudio, pues también se ha puntualizado lo pertinente que va a ser, pues, continuar esta conversación, ¿verdad?, más allá de la conversación de Ciencias Sociales con gente de otros departamentos, que es lo que propicia, ¿verdad?, foros como el que estamos hoy. Este, con respecto a la metodología, pues, ya les mencioné, ¿verdad?, que este es un estudio mixto, que tuvo preguntas, este, cuantitativas, ¿verdad?, cerradas, preguntas abiertas, que nos permitió analizar datos cuantitativos y cualitativos, este, se pudo recoger, ¿verdad?, datos de una muestra representativa de nuestros estudiantes, y se administraron dos encuestas digitales, una, la primera semana que estuvimos en educación a distancia, y la otra en la semana de exámenes finales. Este, pues, el análisis cuantitativo y cualitativo se llevó a cabo, ¿verdad?, de acuerdo a, ¿verdad?, de diferentes formas, pero nos permitió que el informe tenga una riqueza de, ¿verdad?, de más riqueza de datos y de complementados con expresiones, ¿verdad?, en la propia voz de los estudiantes, de cómo ellos vivieron esa experiencia. Este, los temas que se comparan en el estudio, pues, son los que tienen que ver con el acceso al internet y el acceso a las tecnologías, sobre los procesos de aprendizaje, las sugerencias que hacen los estudiantes para fortalecer la educación a distancia, y como ya he dicho, ¿verdad?, el impacto emocional que tuvo la pandemia, la cuarentena y la transición a la educación a distancia. Como ya les mencioné, ¿verdad?, la muestra fue una muestra representativa, así que, con respecto al perfil de los estudiantes, no voy a abundar mucho, porque, pues, están representados estudiantes de todos los años de estudios de la institución, la proporción de entre hombres y mujeres es similares a lo que conocemos, ¿verdad?, que es típico en nuestra institución, casi el 100% de los estudiantes, el 96% estaban viviendo, pasando la cuarentena con sus familias, están representados todos los programas académicos, y más de la mitad de los estudiantes, ¿verdad?, informó que eran, que son residentes del área rural. Y esto, con respecto al tema del acceso a la tecnología, es un dato que es muy importante. Este, creo que este es el último dato que les voy a compartir, ¿verdad?, con respecto al perfil, y es que sabemos que en Puerto Rico, pues, hay una alta proporción de nuestra población que vive bajo niveles de pobreza, y es interesante que, aunque el dato para Puerto Rico es que 41% de las familias viven en situación de pobreza, los estudiantes de UPRH que contestaron esta pregunta, ¿verdad?, son 67% los que viven bajo el nivel de pobreza. Este, así que, eso nos habla, ¿verdad?, de una situación en particular. Le paso entonces a Alejandro para que nos hable de los hallazgos principales del estudio. Muchas gracias, Ibeli, y muchos saludos a todos las colegas y los colegas de la UPR Humacao, de otros recintos y otras universidades de Puerto Rico que nos están participando de estas conferencias. Vamos directamente a los hallazgos para aprovechar el tiempo. En términos de los hallazgos, el primer reto, si lo quieres dejar en la primera, tiene que ver con la inequidad en el acceso al Internet y las tecnologías de información y comunicación, ¿verdad? Puede pasar, cuando preguntamos a los estudiantes cuáles eran los principales retos que ellos visualizaban en este proceso, sin duda, como pueden ver en esta imagen, que captura las palabras más mencionadas en sus respuestas, vemos que el acceso al Internet resalta como uno de los elementos más retantes de esa experiencia. Puede pasar a la otra. Además, preguntamos a los estudiantes, ya que iban a estar estudiando en sus hogares, ¿verdad?, siguiendo los cursos desde sus hogares, sobre su acceso al Internet de sus residencias, y vimos que a principios de la cuarentena, cuando administramos la primera encuesta, 34.8% dijo tener Internet limitado, o tener Internet a veces, mientras que al final del semestre eso aumentó a 45%, como ven en la gráfica de la derecha. Puedes pasar a la próxima. Algunos de los relatos de los estudiantes, y esto es lo rico del trabajo, estamos analizando los relatos, ¿verdad?, de los estudiantes, sus respuestas de manera sistemática, a partir de un programa que se llama MaxQDA, pues vemos que los estudiantes aluden a problemas económicos para poder pagar las cuentas y poder conectarse al Internet, como esta persona de trabajo social, mujer, que dice, mis padres tienen problemas económicos y no siempre cuento con servicios de Internet. Hasta hace unos días lograron pagar la cuenta y me preocupa que durante, y ahí se cortó un poco la comunicación, se realizan los cursos por Internet y yo no tenga manera de conectarme. Como pueden ver, pues esto es un ejemplo de lo que exploramos y vimos en los relatos de los estudiantes. Este mapa es parte de una investigación del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y lo presentamos y es parte de la investigación y la publicación porque el mismo refleja ya, desde antes de la pandemia, unas brechas, ¿verdad?, unas disparidades en el acceso al Internet en distintas comunidades de Puerto Rico y cuando vamos a nuestra área de mercado vemos que cinco municipios de nuestra área de mercado, entiéndase, Yabucoa, Patillas, Maunabo, San Lorenzo y Vieques, tienen el porciento más bajo, ¿verdad?, de acceso al Internet. Voy a pasar a la otra. Nuestra investigación un poco profunda.